Música Salta, Charlie No puedo Que salte No Salta No Ay ¿Por qué coño estás ahí? Yo que sé Coño, una casa ¿Qué coño? Charlie, ¿Dónde estás? Charlie ¿Qué cojones? ¿Pero por qué estás azul? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cojones? Vamos, Charlie Uh, lo del sigilo Como que no, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hablas? Mira, una tele Dale, a ver si hay algo A ver Mira Mike, un espejo Charlie, Charlie, ¿Dónde estás? Charlie, ¿Estás bien? Charlie, ¿Me puedes oír? Estoy aquí ¿Aquí dónde? Yo lo sé ¿Charlie? Ay Charlie, ¿Estás bien? Uh, uh, uh Charlie ¿Qué cojones? Charlie, ¿Eres rojo? ¿Por qué eres rojo? Antes que eres azul Yo que sé Me han tratado muy bien ahí dentro, ¿eh? Me han dado un cigarrito, ¿eh? ¿Y tú? Eh, Charlie Mira este líquido Oh, qué brillante ¿Qué podría hacer? No lo sé A ver ¿Charlie? 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 No te veo ¿Estás ahí? ¿Charlie? ¿Charlie? Estoy aquí ¿Charlie? 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 ¿Qué? ¿Vuelves a ser verde, Charlie? Ah, ah, claro A lo mejor el líquido es verde A ver ¿Qué cojones? ¿Charlie? ¿Eres azul? ¿De nuevo? Qué maldad Vamos Muy bien, Charlie Coloca las cargas Veamos qué hay detrás de esa puerta Vamos a ello Bien Tres Dos Uno Cada día estás más tonto Vamos Bueno, ¿y ahora cómo salimos? Pues no lo sé Charlie Es por aquí, ven Vuelves a hacer rojo Que marda Venga, vamos Vamos Tres Eso parece No me preguntes por qué Vamos a buscar la salida Sí Sígueme ¿Cómo coño has hecho eso? Soy un mago Vamos Vamos a ver a dónde nos lleva esto Sí, creo que es la mejor opción Son unos panele ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? ¿Qué coño? Charlie ¿Qué demonios es ese? Charlie ¿Vuelves a ser verde? ¿Qué? Joder Me gustaba más el rojo Coño ¡Me cago en todo! ¿Qué coño? ¿Puedo matar en la nave? Vale Vamos Vámonos Vámonos Eh, Charlie Mira este líquido Grilla ¿Qué podría ser? No sé Vamos a ver Charlie Charlie ¿Me oyes? ¿Estás ahí? Charlie Charlie Hola ¿Qué coño? Charlie No sé He salido por aquí ¿Vuelves a ser verde, Charlie? Ah, claro El líquido es verde Puede ser por eso A ver No me lo cambia Es un normal Muy bien, Charlie Coloca las cargas Vamos a ver ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¡Polla ello! ¿Qué coño es esto? Esto es un gordo